Yo quiero... Hombre, estamos aquí hablando sobre el tema de los vados y yo no quiero dejar de recordar al letrado don José Antonio Romero Rodríguez y darle las gracias por su magnífico trabajo y, por supuesto, esa dedicación maravillosa que ha tenido en el tema de los vados y, por supuesto, los saluqueños, todos los saluqueños, todos los saluqueños que están muy implicados en este tema, deberíamos dar las gracias. Gracias, José Antonio. Y, para terminar, decirle a los socios de la plataforma que, en el momento que tengamos canalizado cómo va el ayuntamiento a devolver ese dinero, tendremos una reunión con ellos, igual que siempre, en el Colegio de la Deacilla, que lo haremos público, que podrá asistir cualquier ciudadano de Sanlúcar y que, además, nos brindamos esta plataforma de nuevo a que los ciudadanos de Sanlúcar puedan acudir a ella, sea o no sea socio, en donde, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los socios, les rellenaremos los documentos necesarios para que se devuelvan ese dinero. Es un triunfo vecinal, lo ha dicho mi compañero, es hacer una lusa entre David y Goliat. Estamos hablando de dos bufetes buenos de abogados, que es el bufete de abogados del ayuntamiento y el bufete de diputación, que estuvieron presentes en el juicio, y que nuestro abogado, como ha dicho aquí el compañero Antonio Romero Rodríguez, supo muy bien liderar y convencer a la juez que lo que se estaba haciendo en Sanlúcar es ilegal. Decir también que Diputación, de los 44 municipios que tiene la provincia de Cádiz, está llevando a cabo el cobro del vado en 43 de ellos. Desde aquí también a los ciudadanos de esos municipios que se ven afectados, se pueden poner en contacto con nosotros que le vamos a hacer entrega de la sentencia y le vamos a decir la forma para que también puedan anular esos cobros ilegales. Si han seguido el mismo procedimiento de comprobación limitada, podrán quitar de en medio esa lacra. Estamos hablando de que puede esto afectar a más de 100.000 expedientes y la devolución a más de 50 millones de euros. Espero que esto sea la última vez que la Administración abuse de los ciudadanos, cobrar por cobrar, que las cosas, que lo que le ha hecho la juez nada más, es decir, lo que dice la ley. La ley dice que para poder ir a tu casa tiene que ser una inspección de un inspector tributario que no puede venir uno y por simplemente echar una foto y pasarte una factura de más de 300 euros por cinco años en principio y después por cuatro. Seis años ha dado pie a muchísimos abusos, muchísimos, a muchas lágrimas y espero ya que esto sirva para que los que se sintieron totalmente impotentes sobre una Administración que la han, digamos, pisoteado porque eso que te vaya y te han embargado la cuenta y te hayan quitado dinero, pues le vuelvan la sonrisa y que espera también que igual que con la rapidez que se lo quitaron, con la misma rapidez se lo devuelvan. Muchas gracias. Diego, todas las que quieran. Buenas tardes. Vamos a ver. Estamos hablando de que el Ayuntamiento de San Lucas debería devolver aproximadamente más de un millón de euros a todos los ciudadanos. Mi pregunta es cuál es la cantidad de ciudadanos, cuántos ciudadanos son los que beneficiarán, bueno, beneficiarán, volverán a recuperar su dinero. Y en cualquier caso, ustedes han estado hablando de una presunta prevaricación por parte del Ayuntamiento al embargar las cuentas de personas que estaban prácticamente casi en la miseria. ¿Tienen ustedes constancia de que algún ciudadano vaya a pleitear con el Ayuntamiento por esta cuestión? Los pleitos van a pleitear con la plataforma del VADO. La sentencia condena al Ayuntamiento a costas, quiere decir que nos va a devolver una parte del dinero empleado. La prevaricación la puede cometer ya a sabienda de que hay una sentencia, aunque antes sabían que la ley decía lo que decía, pero siempre viene lo que se dice, la interpretación. Pero a partir de la sentencia, que sabe que ese procedimiento legal, si siguen haciendo los cobros, puede que esta plataforma nos pensemos presentar una denuncia en el juzgado de lo penal. Ya estamos hablando de cárcel. Es que la ley está para cumplirla. Y que un juez haya tenido que decirle al Ayuntamiento de San Lucas y a la diputación, a la todapoderosa diputación, que el procedimiento que estaba llevando no era el que dice la ley, manda huevo. Eso manda huevo. Entonces, en principio, los ciudadanos no tienen por qué presentar denuncias, pueden presentarlas, porque en el momento que ha de considerar ilegal todos los embargos, ha sido ilegal, con lo cual podría tomar medidas judiciales. En principio, a nadie de nosotros no nos lo ha dicho, pero que lo mismo lo toma la plataforma si no se vuelve a la legalidad, que es lo que queremos. Señores, más de seis años con un cobro ilegal. Más de seis años. El número de ciudadanos que lo decían, aproximadamente… Lo ha dicho Pepe, que podía estar entre osos y diez mil expedientes. Bueno, pues veo que se haya más. Hay otra ilegalidad, otra ilegalidad manifiesta que es tan importante como la de los embargos, que es que recurriéndose a la inclusión de los patrones municipales del vado, porque no se había notificado a los interesados. Se ha seguido incluyendo los dos patrones. Por tanto, es una ilegalidad manifiesta. Yo, cuando entro en nuestra plataforma, entro y le digo aquí a mis compañeros, y le digo al letrago anterior, que el procedimiento por donde había que meterle mano era por donde corresponde, por la ley general tributaria. Es un tributo municipal y por ahí era por lo que únicamente nosotros podíamos conseguir, porque se estaba cometiendo una irregularidad dentro de lo que era el procedimiento. Mi trabajo me permite conocer bastante bien lo que es la ley general tributaria, porque es mi trabajo. Entonces, yo sabía perfectamente de que por ahí era la única vía en la cual, judicialmente, se le podría ganar a la Administración, tanto local como provincial, en esta cuestión. Pero eso digo, que lo mismo que ha dicho mi compañero sobre el tema del embargo de las cuentas, tan importante es que se nos haya incluido a los ciudadanos en los padrones municipales, que ahora tienen que anular todos esos padrones, hacer las devoluciones correspondientes y hacer la anulación de los padrones, porque a todas las personas que se han incluido en ellas es totalmente ilegal. Que no se le olvide a la señora alcaldesa que ese es uno de los primeros y principales principios que tiene que tener para ir haciendo las anulaciones y ir eliminando esas irregularidades que existen en el tema de los padrones. Hombre, nosotros también vamos a pedirle a la señora alcaldesa, porque yo creo que el pueblo de San Lucas se lo merece, una disculpa pública. Pero, claro, va a depender de su educación y de su conciencia. Ya nosotros no podemos garantizar de que eso se produzca. Muchas gracias. 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 Gracias.